¡Suscríbete al canal! Sí, sí, pero paramos ahí en Adeje, en Tenerife. Sí, sí, en ese microclima además que tiene la zona del hotel al que contribuye mucho la vegetación, esos árboles típicos, canarios, las flores, etc. Entre 16 y 23 grados, Federico, durante todo el año, dirán los oyentes, nos están hablando del paraíso, pues prácticamente, ¿verdad? Pues casi, casi. Estamos hablando del gran hotel Valle del Duque. Pero ¿por qué siempre cuando llega a eso se dice, buen tiempo en Canarias? Sí, sí, un poco fastidioso incluso. O sea, cuando lo leemos desde aquí. Bueno, buen tiempo cuando lo oyes en Teruel. O sea, que hay 12 bajo cero y dice, buen tiempo en Canarias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las bondades y beneficios del gran hotel Valle del Duque en Costa de Eje, en Tenerife. Y lo vamos a hacer precisamente con Francisco Javier Zamorano, que es el presidente del grupo Cíos, el grupo Compañía. Compañía de las Islas Occidentales. Efectivamente, maravilloso nombre. Ellos son quienes están sacando adelante este proyecto, este hotel que ya lleva 20 años en marcha. Nosotros lo conocimos, si no me equivoco, hace 10, pero me parece que en este tiempo lo que ha hecho es encima implementar sus servicios y mejorar sus instalaciones para que todavía la estancia sea más agradable. Por él han pasado los más importantes famosos, Federico. Me imagino que ahora, si quiere don Francisco, nos dice los nombres. Y si no quiere, pues la privacidad es otra de sus ventajas. Vete tú a saber con quién iban. Esa es otra ventaja. Pero disfrutar han disfrutado seguro. Don Francisco, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo está el Hotel Bahía del Duque? En los últimos años, ¿qué han añadido, si es que se podía añadir algo a aquella cosa paradisíaca? Bueno, lo que intentamos es diferenciarlo aún más de lo que ya estaba. Como tú sabes, hay un bloque principal en el resort con 300 habitaciones. Existían las casas ducales, que era una diferenciación del bloque principal, con un servicio especializado de mallardomía y una recepción aparte de la recepción principal. Y hace ahora mismo cinco años abrimos nuestras villas. Son 40 villas individuales con su piscina propia en cada villa. Una zona también común para esas 40 villas, donde el cliente puede disfrutar de la privacidad de ese complejo y al mismo tiempo disfrutar de todo el resto del resort. Un año después también hemos abierto un spa que complementa todo el resto del resort, que hemos recibido numerosos premios en los últimos años y del cual nos sentimos también muy orgullosos. Y que viene a dar un poco la puntilla al resort en su conjunto. Bueno, el spa al aire libre también. Sí, nosotros pensábamos que estando, como ustedes bien dicen, en un clima como el de Canarias, que tenemos la bondad que nos respeta en invierno y en verano, daba lugar un spa al aire libre donde el cliente pueda estar disfrutando de un spa que no es muy común en el resto del mundo, creo. Bueno, ¿no hay que venderse como esclavo para conseguir ir al hotel Bahía del Duque o es un capricho caro de los que se puede permitir uno una vez en un momento especial? Por ejemplo, un aniversario, por ejemplo. Yo creo que tenemos posibilidades para todo el mundo. Si no para todo el mundo puede irse al segmento más exclusivo y más caro del resort, como te digo, que son las villas o a Ducales, que está en un escalón más bajo. Y después está el hotel, que bueno, no es un hotel, te vamos a decir, no vamos a engañarnos, es un hotel barato, porque lo que tratamos siempre es distinguirnos en la calidad, en el servicio. Eso requiere muchos esfuerzos y muchos costes también. Pero te puedo decir que en temporadas que no son altas y temporadas medias, medias bajas, un cliente le puede costar venirse al día en nuestro hotel en torno a los 280 euros, 300, habitación y desayuno. Que es casi lo que te cuesta a Madrid salir y que te pide un agente de morir. Sí, o sea que hay posibilidades para que no tengas que ser un multimillonario para venir al hotel. Bueno, hay que decir además, porque es verdad y lo conocemos, que es que en la parte grande de Gran Hotel no es en absoluto la cosa masificada que uno podía pensar, sino que bueno, hay espacio de sobra, hay unos balcones, terrazas, que aquello es, bueno, en fin, puedes quedarte allí a dormir por la tarde. La arquitectura tradicional de la isla, ¿verdad? Sí, es lo que tiene un poco el encanto, ¿no? Parece que es como, está concebido como si fuera casi como un pueblo, ¿no? Sí, como un pueblo de película. Sí, como la laguna, como esos pueblos maravillosos y patrimonio de la humanidad. A mí me ha llamado la atención, claro, cada uno piensa un poco en el tipo de turismo que hace, ¿no? Es la programación para niños y sobre todo la diferencia que hay entre la zona para los niños y la zona para los adultos. Porque ahora se está marcando mucho eso de los hoteles para adultos y en este caso estamos hablando de uno en el que se pueden compatibilizar perfectamente las dos cosas. Los niños no molestan a los adultos y ¿para qué nos vamos a engañar? Los adultos no molestan a los niños, ¿verdad, Francisco? Sí, desde luego estamos bastante consolidados, bueno, por no decir muy, muy consolidados en el segmento familia y también en el segmento pareja. O sea, que conviven entre ellos perfectamente. Es una de las bondades otra vez del hotel, al ser un hotel muy horizontal en varias alturas que va cayendo, como ustedes saben, hasta la playa. Y se crean varios y diferentes ambientes en los cuales se pueden convivir tanto familias como parejas perfectamente. O sea, pueden disfrutar de... Y tiene playa, que es un aspecto muy importante de los hoteles de Tenerife. Bueno, como sabemos, en España no hay playas, no podemos tener las playas privadas, pero sí tenemos nuestra playa, la cual la explotamos nosotros, tratamos de cuidarla de la misma manera que cuidamos el hotel. Por lo tanto, es una playa muy cuidada y que, bueno, está en primera línea, sale del hotel y está en la misma playa. Bueno, la última cuestión, Francisco. ¿Cuáles serían los meses para un peninsular medio? ¿Cuáles serían los meses que tú recomendarías? ¿O cuáles son aquellos en los que tenéis más o menos demanda, teniendo en cuenta eso, que Canarias tiene un clima muy parecido casi todo el año? Sí, bueno, las temporadas altas nuestras, la más alta de todas, viene en Navidades, ¿no? De nosotros en Navidades, sobre todo las dos semanas, diez días que van desde antes de Nochevieja, Nochebuena, perdón, del 22 hasta después de fin de año, es tanto en ocupación como en precio la temporada más alta del año. Tiene Semana Santa como temporada alta también. Agosto, julio y agosto, pasado todo agosto en verano. Esas tres espacios de tiempo son donde más ocupación y quizás mayor precio medio existe en el hotel. De resto, si te dijera cualquier temporada, tú que conoces Canarias, imagino, te engañarías, porque la verdad que estás ahora, tanto en octubre como en noviembre, son meses fenomenales para venir, septiembre en verano es normalmente de ocupación más baja que agosto y es un mes fenomenal también para venir y el resto del año, porque la verdad que hay pocos, es nuestra dicha, ¿no? Hay pocos meses donde, digamos… No, no, es que nunca te pilla un disgusto. Y es la bondad de tener el turismo en Canarias, que tenemos 360 días, por eso, junto con el buen hacer y teniendo en Canarias seguridad, teniendo Europa, teniendo sanidad y haciéndolo bien en tu hotel, pues tenemos muchas ventajas sobre otros competidores. Entonces, si seguimos manteniendo este esfuerzo y la calidad tanto de la parte privada como parece que haga también la pública, el destino tiene muchas ventajas sobre otros. Y el buen trato, ¿verdad? Es algo a mí que me llama mucho la atención. Claro, eso es muy agradable. Canarias siempre ha sido un sitio muy agradable. Son tan conscientes de que el turismo es lo más importante para ellos. Sí, que es que hay sitios que es que parece que le tienen manía al turista. Sí, en Canarias, ¿no? En Canarias te tratan bien, que tampoco tienen que hacerte el rendezvous, simplemente va más los canarios que son agradables y son amables de trato. Pero bueno, es que hay sitios en España que han perdido de vista algo tan elemental como, hombre, si viene el turista y trata bien al turista, ¿no? Sí, no, de lo que en Canarias seguimos trabajando sobre ello porque siempre hay, nunca hay que descuidarse, pero es un aspecto, diría yo, el principal. Bueno, aún gastándote lo que te tengas que gastar tanto en el destino como en tu hotel, si el servicio no funciona, el cliente no se va a salir fecho. Ah, bueno, por supuesto. Y empieza desde que llega al hotel en el check-in, o sea, cuando vas a recepción, como que puedes tener un mal servicio y que el cliente ya entre de un humor que no es el que nosotros queremos, o que al final, cuando haga el check-out y salga, si hay una mala atención, pues también todo lo que hayas ganado durante el servicio, que hay mucho que dar también, pues también lo estropeas. Con lo tanto, es un día tras día en el cual el servicio es parte fundamental de nuestro éxito. Y nosotros, particularmente en nuestro hotel, estamos muy satisfechos porque aparte de haber invertido muchos recursos en tener siempre el hotel en primera línea de cuidado, como si fuera nuestra casa o aún más, el servicio siempre en nuestras encuestas es nuestro baluarte y nuestra primera espada. Y eso nos da muchas ventajas. O sea, tenemos teniendo un precio medio y un red par, que es el ingreso por habitación disponible, el más alto de España y en Europa yo creo que hay pocos hoteles que tengan estos resultados. Y nos lo da principalmente ese servicio, ¿no? Ese servicio que cuidamos como morón paño. Pues muchísimas gracias y que siga, que siga, porque se puede decir que el Hotel Bahía del Duque con que siga ya es suficiente, pero además siempre sigue mejorando. Nada, seguiremos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y nos vamos a Boston. A Boston, que no tiene el clima de las Canarias, las cosas como son. Tiene un gran prestigio, una ciudad histórica y tal. Ahora, tiempo como el de las Canarias no tiene. Pero para eso está la clam chowder, esa sopa de almejas con patatita caliente, que yo creo que es de mis platos favoritos. ¿Ah, sí? Sí, sí, me parece un invento buenísimo. Qué personalidad tan acusada tienes. La patata. La patata. ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina